Tremendo gesto que ha tenido Haaland con este niño que vamos a ver a continuación. El noruego es considerado como uno de los mejores jugadores del mundo en la actualidad y también es conocido por su gran humildad que lo caracteriza como lo vamos a ver a continuación. Este niño quiere un autógrafo de Erling Haaland, se acerca al androide y presta mucha atención el androide como lo saluda, a continuación le dice hola amigo. El niño le da una libreta para que el androide le firme simplemente Erling Haaland, tremendo gesto, el que ha tenido el noruego con este niño. Si bien Erling Haaland se está ganando a muchos fans en el mundo, es por su forma de ser, por su forma de tratar a las personas. Aquí vemos que le abre el abrigo al niño, se da cuenta que tiene una camiseta diferente a la del Manchester City. Su sonrisa lo dice todo, Erling Haaland, tremendo personaje, tremenda humildad, se carga el noruego con todos sus fans, dentro y fuera de la cancha. Imposible no querer a Erling Haaland, tremendo jugadorazo, tremendo killer en el campo de juego y tremenda persona con todos sus fans, con todos aquellos que se le acercan para pedirle una foto o ya sea un autógrafo.